¡Hola mis amigos! Un saludote de Gabo Espinosa Rojas saludándoles desde este lugar llamado Los Corazones, este geositio ubicado aquí en Yanguitlán, en donde como ustedes pueden apreciar la formación de un corazón o de dos corazones, uno a medio formarse, hay otro, este por ejemplo que está aquí, que está bien formadito, en donde algunas personas que pasan hacia la ciudad de Oaxaca, en este lugar de Yanguitlán, pues hacen parada obligatoria aquí en este parador turístico, que la verdad pues está muy reducido, por cierto tengan mucho cuidado cuando vengan, porque pues la verdad si está reducidón, y al momento de parar el automóvil pues prácticamente queda sobre carretera, no te puedes internar aquí, no puedes meter tu automóvil aquí a esta parte del mirador, sino que pues tienes que bajar caminando, pero bueno, esta formación, esta formación geológica, pues consiste en una sucesión de capas delgadas, principalmente de limo y arcilla de color rojizo y amarillo, ampliamente distribuidas en la Mixteca Alta, la acumulación de estos sedimentos tuvo lugar en extensos lagos, durante el Paleoceno Eoceno, y su edad se estima en unos 56 millones de años, esa información pues es precisamente la que está justamente en la entrada de este parador turístico, en donde la gente pues puede venir y enterarse de lo que es en sí este geositio, lo que es los corazones, así es que pues ahí les dejo esta postal mis amigos, compártanla, aquellos que ya se hayan tomado fotografías aquí en este bonito lugar, compártanlas, etiqueten, y de verdad que pues hay que subir lo bonito que tenemos en el estado de Oaxaca, hay que subir lo precioso que de repente llegamos a tener aquí en el estado de Oaxaca, y pues hay que presumirlo, así es que les mando un saludote a todos los seguidores de Gabo Espinosa Rojas, desde este geositio de los corazones, un saludote. Gracias.